Y es un hombre sobre todo sencillo, agradecido y generoso, que quiere a la gente que le quiere y se entrega a quien le quiera. ¿Y Félix qué es? Félix es el hombre, en cierto modo. Tú has dicho muy bien, pues, ¿sabéis? Que Félix parece que completa un círculo vital volviendo a su tierra mental. Entonces creo que la vida es ejemplo. Y hoy día, pues, tenemos que dar ese ejemplo. Y hoy día, pues, lo que yo he aprendido en la vida no va a estar sin ser los demás. Y luego además viene la panorámica hoy día de la juventud, y no solo de España, en el mundo, que la juventud está muy despistada, no sabe qué hacer, va pegando mandazos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.